¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo videomanga. Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Hoy estamos como en otra locación. Bueno, a ver, como vieron en el flyer, la idea es hablar un poco sobre el live action de One Piece que estrenó Netflix a finales de agosto. Son ocho capítulos, para quienes vieron conocen One Piece, abarca más o menos hasta... No, más o menos no, abarca hasta el final de Arlong Park. Que es toda, digamos, la presentación de una primera etapa de tripulación de Luffy. Bueno, los flashbacks y demás, los primeros villanos. Bueno, hablar un poco, quería hablar un poco sobre este live action. A ver, primero no es que hubiera... Yo pensaba antes, ¿no? Si es un live action, no sé si se esperó más con expectativa. Yo creo que se esperó con desconfianza que estuviera Ichiro Oda involucrado en la serie. Para muchos era un aval, obviamente, pero venimos con tantas heridas abiertas con respecto a adaptaciones de imagen real de mangas y animes fallidas. Que no son experimentos que suelan salir bien. Yo estaba pensando en... A ver, me parece una boludez decir que es el primer live action que funciona, porque no, hubo un montón de live actions que funcionaron. Pero creo que los que no funcionaron dejaron heridas tan profundas en el imaginario del fandom. Digo, sin ir más lejos, creo que la última fue Cowboy Vivo, ¿no? Me parece que también de Netflix. Es así, yo la esperaba con mucha expectativa. Yo le tenía mucha fe. Y Watanabe también estaba involucrado. Estaba incluso Shoko Kano en la composición. O sea, todo hacía creer que podía salir algo más o menos bien y no, falló. Pero bueno, live action que funcionaron en un primer paneo. A ver, uno piensa inmediatamente. Yo creo que en Battle Royale, en las primeras películas de Death Note japonesas. La primera Battle Royale de Kinji Fukasaku es una obra maestra del cine. Pero bueno, ahí entramos en la discusión que es más una adaptación literaria que una adaptación de un manga. Después, bueno, hay memes al respecto. La adaptación de Alita que hizo Robert Rodríguez. Para mí es una muy buena adaptación live action. Algunos por ahí defienden las películas de Attack on Titan. Yo la verdad es que no las vi gran cosa. Bueno, a mí una que me parece un I es la trilogía 20th Century Boys. También. Que es como una adaptación a gran escala. A mí me dejó como con un gusto a Nii. No me pareció mala, pero tampoco me pareció buena. Pero bueno, creo que lo que tiene que ver con One Piece es que, primero, lo estrafalario del mundo de One Piece. Desde el manga y el anime. Y lo difícil que era llevar esos personajes tan al palo. Llevarlos a un live action. Después tiene que ver con los diseños de los personajes. Que uno ve el anime o lee el manga. Y son todos diseños también muy extravagantes. Porque una cosa es hacer un live action de Death Note. Que básicamente es una realidad urbana de una ciudad. Más todos los demonios y los Shinigami. Ahora dudo. Pero los haces en CGI y ya. O Battle Royale. Que básicamente es tirar un par de adolescentes en una isla. Y otra cosa es hacer un personaje como Buggy o como Arlon. Visualmente son mucho más exigentes. Mucho más exigidos. Y es más difícil generar el famoso verosímil. Esta idea de que el espectador entienda que en ese mundo esas reglas existen y son creíbles. Es muy difícil construir un verosímil de One Piece en el live action. Y esto me parece que es lo primero que quería destacar. Pensar un personaje de 19 años que se estira. Que pelea contra un payaso. Que se puede fragmentar su cuerpo y demás. Y un hombre tiburón. O sea, es muy difícil ese pacto en imagen real. Y más difícil aún sin CGI. Porque no hay CGI. Digo, Chopper en la segunda temporada va a tener que ser un CGI. Porque no hay manera de ser un Chopper maquillado. Un actor maquillado. Pero bueno, contra todos los pronósticos, el live action creo que triunfó. Me parece que en líneas generales el público está contento. Logró la tarea de atraer al público no iniciado en One Piece. De llevarlo hacia el mundo One Piece. Eso no tiene necesariamente que tener un correlato con respecto a que salgan ahora a buscar el manga. O que salgan a mirar el anime. Hay muchos memes y jodas al respecto de mirar el anime a partir de Arlong Park. Como empalmarlo a partir de ahí. Cosa que dice imposible. ¿Por qué? Y ahora vamos al otro punto. Porque cambia mucho. Hay un montón de cosas que cambian en el live action. Tiene una lógica de una temporada donde hay un villano recurrente que va apareciendo. En el anime vas capítulo a capítulo y en el manga y Arlong no aparece antes. No tiene una relación con Buggy. Nada que ver. Pero bueno, acá tiene una estructura muy, muy anclada en la lógica de las series de Netflix. Donde todo el final de temporada va encaminado hacia un villano que hace su aparición en los capítulos previos. Buggy de golpe tiene como un protagonismo que no es el del manga. Después hay un montón de diferencias con respecto a algunos personajes. Algunos detalles. Cómo van, cómo vienen. Sobre todo Kobe. Kobe en el manga aparece al principio. Se despide de Luffy y no vuelve a aparecer hasta mucho después. Más allá de esas historias cortas donde te lo muestran que va entrenando. Pero no tiene ni a palos el protagonismo. Lo mismo Garp. Bueno, no tiene sentido enumerar esa cantidad de diferencias básicamente porque yo creo que se respeta lo más importante que es la energía del relato. Y me parece que ahí está la mano de Oda. Y ahí vos te das cuenta que para los que no saben, lo que hizo Oda en su contrato con Netflix fue reservarse el derecho a Beto. Por ejemplo, si bien él no participó activamente de las instancias creativas en la producción y en la filmación de la serie, él exigía ver los resultados parciales en cuanto a la escritura del guión, en cuanto al diseño de vestuarios, en cuanto a la filmación, en cuanto a las peleas, en cuanto a todo. Él tenía la posibilidad de ir viendo todo como una especie de coordinador general. No se involucraba en el día a día, pero sí iba viendo resultados parciales. Y si algo no le gustaba, él decía, por acá no va, búsquenle la vuelta. Él, en varios lugares, le agradeció a la gente de Netflix por la seriedad y el compromiso que mostraron a la hora de contentarlo cuando él encontraba que algo no le gustaba. Yo tuve, perdón, viene el chivo, pero bueno, me parece que vale la pena. Yo tuve la posibilidad para La Nación. Hice un artículo donde lo entrevisté a Oda, un grupo de periodistas, lo pudimos entrevistar. Y él cuenta algo que yo creo que no lo puse en la nota. Que él pensaba que el live action en un momento se estancaba. Que él veía que la cosa no avanzaba, que a él no le estaba gustando lo que estaba saliendo, sobre todo lo que tenía que ver con el guión de los episodios. Y hubo un punto donde dijo, me parece que lo tenemos que dejar pasar, lo tenemos que dejar reposar y ver qué hacemos en un tiempo. Y que en ese momento el equipo de la serie empezó a trabajar muchísimo para decirle, no, bueno, busquémosle la vuelta, busquémosle la vuelta, sobre todo en lo referido al guión. Él llegó a un punto que sentía que el guión no avanzaba como se lo estaban planteando de cara a la serie. Y en un punto, bueno, le empiezan a insistir, empiezan a insistir, empiezan a insistir y le encuentran la vuelta y ahí avanzan. O sea, si Aichiro Oda quería el live action, se quedaba, se quedaba. Entonces yo creo que se nota la mano de él, la omnipresente de él, y que tiene que ver con esto que decía recién. No, con la energía que tiene la serie. Con, que más allá de todos los cambios, y es una boludez, para mí es una discusión absurda que es, y el anime o el manga, ¿cuál es mejor? Son cosas distintas, son plataformas narrativas distintas y no tiene sentido comparar. A que a vos te guste más una que otra, no hace a una mejor que a la otra. Entonces, comparar el anime con el manga, y ahora el live action con el anime o con el manga, no tiene sentido. Son lógicas y dinámicas narrativas totalmente distintas, que obedecen a distintos patrones. Y dentro de eso, yo creo que el live action mejor no se podía haber realizado, mejor no se podía haber contado. Después uno tiene cosas que le pueden gustar más, cosas que le pueden gustar menos. A mí, en lo personal, todo lo que tiene que ver con Shanks es lo que menos me convenció. Hay algo en la presencia de Shanks, y en toda la tripulación de Shanks, y en el vínculo con Luffy que a mí no me convenció. Creo que es lo que, para mí, la falla más grave, con respecto a la historia que me estás contando, y cómo Luffy tiene que estrechar ese vínculo con Shanks. Pero, por otra parte, la de Seth y la de Sanji me pareció brillante. Entonces, hay cosas con las que uno empatiza más o menos y le gustan más o menos. Pero la energía de la serie es la energía de One Piece. Uno se emociona, uno se entusiasma, uno se conmueve. Hay momentos donde yo lloré con el manga, lloré con el anime, y volví a llorar con el live action. Cómo construye determinadas dinámicas entre los personajes, y esta idea de que, aunque Luffy no es el mismo Luffy, porque no va a ser el mismo Luffy, obviamente, hay algo que tiene que ver con que Luffy confía en las personas que él elige, como sus nakamas, confía ciegamente. En el manga y en el anime, él se duerme y no conoce la historia de Nami. Acá sí conoce la historia de Nami, y va a contenerla. Pero hay un punto donde él dice, yo confío y yo te ayudo. Y ese patrón, que tiene que ver con la esencia de Luffy, es lo que me parece que tanto nos entusiasmó a quienes disfrutamos de live action habiendo leído el manga y visto el anime. Hay una cosa de amor por la aventura, de entusiasmo por la aventura, y de una idea de compañerismo tan profundo entre Luffy y el resto de la tripulación, que creo que es lo que a uno lo conmueve, que me parece que en algún punto el famoso meme del One Piece son los amigos que hacemos en el camino, que sabemos que no es así, que el One Piece es otra cosa. Pero bueno, me parece que eso, que es como el leitmotiv de la serie, es el corazón de live action de Netflix. Y me parece que eso va más allá de qué tan bien pudieron estar bien hechas las peleas, que para mí también la pelea final en Arlong Park con Sanji y Soro me pareció fabulosa, de qué tan bien pueden estar los actores elegidos, que para mí, yo tengo mis favoritos o no, hay unos que me gustaron más o menos, pero me parece que están bien elegidos. ¿Qué tantas fueron las modificaciones? Nada. Me parece que el live action de Netflix de One Piece triunfó justamente por esto, porque respeta el corazón y la esencia de la obra original. Me intriga total con respecto al futuro, ¿no? Segunda temporada, suponemos que a la basta, pero bueno, Ichiro Oda dijo que él piensa 12 temporadas, no sé, me parece que ya hay como una realidad que se va a chocar contra los deseos que puedan tener, porque me parece que es impracticable. Me parece que tenemos que abrazar al live action dure lo que dure y siempre esperando que la calidad se mantenga o incluso avance y se supere y vaya superando sus instancias previas. Bueno, nada. Alegría total el live action de One Piece. Gracias por haber escuchado hasta acá. Mi nombre es Martín Fernández Cruz. En Instagram me encuentran como martinfcruz. Y nos vemos en el próximo video manga. Hasta la próxima.